Bueno, familia, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de la Seek Room. De nuevo, estoy un poquito solo, porque Kobe sigue en esa recuperación, que le mandamos un ánimo tremendo desde aquí, ya lo sabéis. Pero yo estoy muy contento porque estamos con el señor Submission DJ. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, me va a salir muchas veces Juanma DC. No, bueno, sí, también. Ya te lo he dicho antes de empezar, que yo vengo de donde vengo. Así me llamo Juanma. No te preocupes. No va a ser raro, ¿vale? Pues entonces yo vengo de donde vengo y para la gente que nos esté escuchando o viendo… Por cierto, hola a los de Spotify, que sé que me escucháis en el coche. Hola, Borja. Estás de camino. Estás saliendo por la lucha, me dijiste, ¿no? Que te cuadrabas para ir al pueblo. Bueno, da igual. Que, a ver, vamos a presentarle, ¿vale? Submission DJ, muchos como yo los conocemos por Juanma DC, es productor DJ, pero ahora mismo lo que he visto en tu Instagram, que obviamente es por lo que te conocemos ahora, es director artístico de Florida Park, que suena rimbombante nivel… Ojo, cuidado, porque Florida Park… Sí. Es un… Llevamos ya un tiempecito ahí, como en la dirección artística, y la verdad que bastante contento. Al final creo que es el paso a seguir dentro del… Al final, claro, no vas a ser DJ aquí toda tu vida. Pues vamos a… Que sigo siéndolo. Ah, por eso, por eso. Ahora, luego hablaremos de la parte DJ y director artístico, que me interesa mucho, pero si quieres, vamos a hacer un poco por orden, que vamos a comentar tu carrera del principio casi hasta el final, porque la gente… Como tienes tantas etapas tan claras y tan diferenciadas, me molaría que la gente lo vea, porque también, igual hay algún artista que se encuentra en la primera, o en la segunda o en la tercera, y dice, hostias… Yo ya soy mayor, ya tengo una edad, entonces estoy… Espero que no la última, pero avanzado. Son etapas distintas, yo creo, y interesantes. Antes de nada, suscríbete, dale al like y todo eso, te he pillado, desprevenido, te jodes, pensabas que me iba a decir, estaba ya primo diciendo, no lo voy a decir, lo he dicho. Joderos, suscríbete, que estáis aquí… Y por cierto, en Spotify, gracias, porque tenéis el 90 y pico de retención, cosa que en YouTube no, sois unos vagos. En YouTube me veis 20 minutos y os vais. Podéis quedaros, que luego están guapas las entrevistas. Venga, empezamos. Bloque, lo he puesto, Bloque Juan Madece, ¿vale? Bien. Bien. Esos inicios… Yo directamente, y te lo he dicho antes, la primera vez que pisé una discoteca fue la Sala Heineken, Duong, ahora mismo Fitz, en Plaza España. Sesión Privilege X, estabas tú con Dani Boy. Con Dani. Y eso tuvo la culpa de que yo esté hoy seguramente aquí, porque fue ese día, me pasasteis por encima, o sea, me pasó todo el sonido por encima y dije, no sé qué hago aquí. Entonces, ¿cómo recuerdas esa época, esos inicios, por así decirlo, hasta llegar a ese momento en el que estabais en la pomada, básicamente? A ver, la verdad, que increíble. Date cuenta que nosotros, pues por aquella época tendríamos los 20 años, 22, 23 añitos, y que te llegue eso así de repente, porque claro, tú estás trabajando durante un tiempo y de repente, boom, a Dani a mí, Dani Boy, que era mi socio en aquel momento, y la verdad es que maravilloso. Fue una época, ya te digo, con 23, 24 añitos, pues estás en lo más… Tal cual. ¿Pero cuál fue el momento de decir, oye, que esto va en serio, que esto va para arriba? ¿Qué pasó? Pues, bueno, a ver, todo tiene una historia y al final es, cuando comenzamos, bueno, yo cuando comenzamos, yo le hacía las primeras obras a Dani. O sea, que me acuerdo que estábamos en Destiny, que ahora hay mucha gente que tal, pero… Y pues yo empecé a pinchar, él también estaba pinchando, y un día nos dio por meternos en el estudio y hacer un tema. Ahí hicimos un tema con un productor, que también luego fue socio nuestro, que era Susi Quijada. Susi. Y hicimos un tema, y lo llamamos Red Hood. ¿Qué pasó? Que eso fue un pelotazo. Pero así. O sea, a nivel estratosférico. Todas las radios, todo el mundo se lo sabía, todo fue increíble. Y claro, la gente quería Juanma DC y Dani Boy. No quería Juanma DC o Dani Boy, querían Juanma DC y Dani Boy. Y dijimos, pues vamos a pinchar juntos. Y empezamos a pinchar juntos un día, dos días, tres días, ocho años. Y al final la marca era los dos. Sí, exactamente. Pues yo pensaba que sí que habíais juntado antes, en plan, vamos a hacer esta formación. No, no, no. Yo me acuerdo en Destiny yo hacía las primeras olas, a Dani y a Rafa Giselle. Me gusta, me gusta. Mira, cosas que aprendo. Aprendo yo y aprendéis vosotros, chavales. Vale, venga. Yo recuerdo esa época, igual tú me dices que no, pero yo recuerdo esa época como, igual, el culmen, por así decirlo, de los DJs en España. O sea, sí que ha habido épocas, por ejemplo, la ruta al bacalao y demás, y ahora está muy bien, pero en esa época erais ídolos nivel… Yo lo miro mucho, por ejemplo, con mi clase, ¿vale? Mi clase del colegio, yo iba al colegio, yo tenía 14 años. Me acuerdo que toda la clase, si no iba a privilege, iba a escándalo, si no iba a escándalo, iba a… Sí, las sesiones light, además. Claro, entonces, lo vivisteis así como, erais casi estrellas de rock en esa época. Hombre, no sé a qué nivel estrellas de rock, pero la verdad es que sí, que fue una época en donde todo el mundo consumía esa música. O sea, realmente, ahora hay muchos estilos y hasta antes realmente había pocos estilos. Y casi todo el mundo consumía, casi toda la gente joven consumía esa música. Entonces, sí, además salió una jornada de DJs que yo creo que es de los pocos jornadas que aún siguen trabajando a lo largo del tiempo. O sea, que aún sigue, o sea, hay un montón de gente que sigue trabajando a día de hoy, además a un nivel alto. Tal cual. O sea, entonces, yo creo, siempre he dicho lo mismo, ahí uno se hacía DJ. O sea, si querías ser DJ, te tenías que dedicar a ser DJ. Ahora ya como es más fácil, las nuevas tecnologías, las nuevas… Pues ahora ya hay más DJs, hay más… Antes no, antes si querías ser DJ, y más que tampoco estaba tan bien visto. Ya. A nivel… Ahora ya, bueno, pero antes, mi padre, DJ, vale, pero ¿qué más vas a hacer? Explícaselo también, claro. Entonces, bueno, fue una época dorada. Fue una época dorada, sobre todo a nivel nacional. Los DJs a nivel nacional eran algo espectacular. Vale, pues mira, justo has hablado de la época y obviamente nos trasladamos al futuro. ¿Qué diferencias… Ya sé que hay millones de diferencias, pero como escena o como industria, ¿qué diferencias ves en esa época con esta? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos ido para atrás? ¿Hemos ganado mucho o poco? A ver, yo creo… Evidentemente lo ha cambiado todo en las redes sociales. Antes el marketing de un DJ era su trabajo. Tú hacías un tema y si a la gente le gustaba el tema y sonaba en las radios, sonaba en las discotecas porque los DJs lo ponían, tal, eso es lo que hacía que tú te hicieras conocido. Entonces al final tú ibas a trabajar por el trabajo realizado anteriormente. Y ahora realmente funciona más lo relevante que seas en redes sociales y tu trabajo por detrás importa menos. Ojo, no digo que no importe, pero importa menos. Ahora mismo se lleva más al influencer que al DJ por ser DJ. En todo lo demás, más o menos es igual. Al final, también te digo una cosa, te llevan por ser influencer, pero al final tienes que hacerlo bien. Entonces es un poquito tal. Pero antes era como un trabajo más largo, más duradero. Y ahora hay gente que en meses hace ¡pum! y se dispara. Claro, o sea, antes también era un poco más magia o creatividad, que era como, oye, mi canción ha reventado, entonces… Era tu trabajo. Claro, la discoteca llama porque quiero al DJ de ese tema. Eso ahora, por ejemplo, a nivel nacional, hostia, ¿para qué pasa eso? Tienes que pegar un pelotazo a nivel… casi puntal de compó. No, sigue pasando. Pero sigue pasando porque hay muchos, realmente, muchos DJs que se hacen conocidos porque los temas se hacen conocidos. Evidentemente sigue pasando, pero ahora ya es como que las redes sociales hacen mucho más trabajo de lo que era antes. Antes tu trabajo era lo que hacías, tanto en directo como en el estudio. Tal cual. Y ahora es lo que haces también en tu estudio haciendo… Ahora haces otra cosa en el estudio. Exactamente. Pero bueno, no deja de ser lo mismo. Tal cual. Te llevan por tu repercusión. Literal. Es así. Antes era musical y ahora es de visualizaciones y plays y likes. Básicamente. Bueno, una pena, chicos. Que, a ver, vamos a hablar del tema sello, porque en ese momento sí abristeis un sello, que era Redwood Records. El que más cariño le tengo, por así decirlo, ya sé que hicisteis varios, pero Redwood Records yo me acuerdo de tener en la maleta varios. No solo vuestros, sino también de temas de productores, de colegas o gente cercana, productores que os interesaban. Entonces, hablarnos un poco de esa época, de cómo era montar un sello en esa época, que para mí sí que hacíais en esa época un poco familia o grupo en el que apostabais por… Ahora, sinceramente, veo complicado eso, porque los sellos ahora son o muy grandes o muy pequeñitos y los pequeñitos no tienen poder. Y los grandes igual se aprovechan de los artistas, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Cómo veías en esa época el tema sello, montarlo, cómo lo visteis? Antes era más difícil, porque antes si montabas un sello discográfico, al final lo que tenías que poner era dinero, dinero y dinero. Porque al final no es montar un sello, es montar un sello y hacer vinilos. Porque antes, evidentemente, nadie pinchaba digital, todo era vinilo. Y entonces, lo que hicimos, empezamos a funcionar, seguimos haciendo temas y seguían funcionando y dijimos, montamos una tienda de música. Ahora, esa era mi siguiente pregunta, pero sí, sí, dale, dale, cuando quieras, se va a mezclar, se va a mezclar. No, pero lo que sí hicimos es… una agencia muy conocida en ese momento, que se montó, que era M Frequency, donde estuvieron muchos de jokies punteros de la época, o sea, me acuerdo, Jesús Elíces, Fernando Ballesteros, un montón de gente. Y estaban allí, nos teníamos a todos allí. Entonces, se montó un sello con M Frequency que se llamaba Mando Records, ¿sabes? Y nosotros, Dani y yo, dijimos, bueno, vamos a montar nosotros uno. Estamos sacando muchos temas, ya no sabemos dónde colocarlos, o sea, al final… Y montamos un sello que se llamaba Records Records, como tú has dicho. Y por ahí sacamos… pues empezamos a sacar música y un tema, y dos temas. Y al final, Dani y yo éramos unas ratillas de laboratorio, estábamos todo el día en el estudio. O sea, él estaba en su casa con el estudio, yo estaba en la mía, luego al final montamos allí otro estudio, ya estábamos los dos, luego montamos otro más, al final teníamos un montón de estudios, y estábamos todo el día haciendo música. Todo el día haciendo música empezamos a sacar un sello, dos sellos, tres sellos, yo creo que montamos como cuatro o cinco sellos. Bueno, montamos una distribuidora. Porque al principio los sellos se los dábamos porque nos distribuyera otra gente. Y al final decidimos, coño, pues lo montamos nosotros y lo distribuimos nosotros. Y pasamos de tener una tienda a cinco sellos a una distribuidora. En aquel entonces, o sea, pues es lo que te digo, vinilo, vinilo, vinilo. Teníamos allí un almacén con no sé cuántos vinilos y la verdad es que vendíamos bastante bien. ¿Sabes? Yo me acuerdo en aquella época que empezó la crisis, que todo el mundo iba un poco para abajo y nosotros íbamos incluso, no te voy a decir para arriba, pero nos manteníamos y íbamos bien. Luego ya, el vinilo desapareció y ya tomas por saco. Claro. Pero hasta entonces, muy feliz, muy feliz vendiendo vinilos porque ahí te das realmente cuenta de lo que vende y no vende una persona. Literal, literal. Cuando de repente decías, no hay que hacer una reposición, son otros 500. Y decías, que vende 500 vinilos parece que no, pero ya, vamos a hacerla. Y de repente, pum, desaparecían en tres días. Y decías, ostras, ¿sabes? Otros 500, pum, o sea, otros 500. Pues ya no. Oye, y hemos hablado aquí mucho de esa época que también era como, se hacen pocas copias para repartirlas y la gente se los guardaba. Eso también lo gestionabais a posta, en plan de, oye, vamos a sacar este tema, pero por ahora lo tenemos solo los cuatro, lo movemos. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba los temas así. Bueno, alguna promo, alguna de las que venían de importación. Sí, 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 eran promos, pero bueno. La galleta blanca hacías, tú cuando se lo pedías a la empresa que te los hacían, nosotros los hacíamos en Holanda, además. Eran buenos los vinilos los que hacíamos nosotros, la verdad. Pues nada, al principio te podías pedir 20. Tú ya pagabas todo, o sea, al final pagabas la plancha que es lo caro, luego al final, o sea, entonces pagabas 20, te salía muy caro, pero luego cuando ya hacías los 1.000 primeros o 1.500 o 500 o los que fueran, pues ya es cuando te salían a precio bien. Pero sí, sí, hacías 20, a lo mejor con esos 20 te tirabas meses. Y toda la gente deseando tener el vinilo. Sí, claro. A mí me acuerdo de ir a vuestra tienda, literalmente física, y ver a mis ídolos y decir a ver qué está escuchando, a ver qué está poniendo, a ver qué ha cogido ese y decía, no, no, eso no lo va a coger. O sea, ese no está luego en la estantería. Y vamos, a mí me flipaba. Bueno, y vale, vamos a hablar de la tienda. ¿Cómo fue montar una tienda? Que una tienda, sinceramente, que anda que… Bueno, yo mismo he comprado, o sea, he comprado, vamos, algo he pagado yo. O sea, porque yo me acuerdo que cuando mis padres… El dinero que me daban mis padres, el poco dinero que me daban era para eso. O sea, yo no sé dónde sacaba el dinero, la verdad. A mí me pasaba igual, ¿eh? Porque era todo para comprar vinilos y vinilos, y así pasa, que tengo la casa llena de maletas, que madre mía. Pero ¿cómo fue montar? Porque a mí me vuela la cabeza, ¿sabes? Pues para montar la tienda lo que hicimos es que es lo que ahora no se hace. Por eso te digo que es que tiene historia en el que… Me acuerdo que cuando montamos la tienda, Dani, yo y otra persona, otro chico, nos fuimos de viaje. Nos fuimos a Bélgica. En Bélgica cogimos un coche, nos fuimos a Holanda, entonces fuimos yendo por todas las distribuidoras y todas las tiendas que había en toda esa zona. Y entonces, pues vino distribuidoras, fuimos conociendo un poco de todo, compramos… Fíjate cómo empezamos la tienda, que queríamos empezar y queríamos tener cosas que a lo mejor no hubiera aquí. Claro. Pues fuimos y ese viaje nos vinimos con cinco maletas llenas de discos. ¿De cosas que les compramos? Sí, que luego las compramos allí, luego las vendíamos aquí prácticamente al mismo precio. Vale. Pero oye, era una forma de empezar… ¿Eran exclusivos? Sí, sí. Claro, claro, claro. O sea, yo me acuerdo… Esto es una anécdota… Y yo no sé si se acordará, pero fíjate, el de Sensante. Sí. Temazo. ¿Quién lo hizo famoso? Aquí. Yo tengo a Nano en la mente, claro. Pero ¿quién se lo dio a DigiNalo? Pues vosotros, entiendo. Sí. Me acuerdo que fuimos allí. Además, era un típico… Lo tenían allí, que lo vendían en la típica tienda de todo. Sí. Lo tenían allí como el que tiene los discos de… Sí, los de Bob o algo así. Sí, de todo. Y me acuerdo que cojemos como cinco o seis copias y me acuerdo que se las dimos andando en Sky, que lo hacían en aquel momento. Sigue haciendo. Y me acuerdo que lo empezó a poner y lo reventó. Bueno, es que… Hasta ahora. Todo lo que tocaba lo reventaba. Y ahora igual. Entonces, fíjate. Sí, sí, sí. Entonces, trajimos muchos… Que luego más licenciamos. Muchas músicas que vimos allí, luego lo licenciamos para los sellos que cogimos. Claro, pero licenciar para que no lo conozca la gente era como… Lo ha hecho otra persona, pero lo distribuyes tú. Sí, un sello discográfico de fuera de España. Tú antes lo licenciabas y tú lo podías vender aquí en España. Joder, qué guay. Y, joder, yo no sé por qué me acababa ni la mente, todo el mundo que se acercaría a ti en plan de oye, véndeme en tu tienda mejor o ponme más grande o dame más caña o no sé. No sé cómo iba eso en ese momento. Es que era una época que se vendía mucho. Entonces, yo creo que… No voy a decir que se vendiera todo lo que había, pero es que se vendía mucho en esa época. Hostias. Es que yo creo que todo el mundo quería ser DJ en esa época. Sí, sí, sí. Vamos, te lo digo yo. Aquí me tienes. Y se vendía bastante. Me acuerdo que aquí en Madrid había como cinco o seis tiendas y todos vendían un montón. O sea, funcionaban todas. Me acuerdo, Welcome DJs. Sí, Welcome DJs. O New Records. Welcome DJs era como más, no sé por qué, online y la vuestra era ir ahí. O sea, le tenía como un ritual, la verdad. Y me acuerdo que estaba lleno de flyers. A ver, cogimos el cambio, porque me acuerdo que antes de nosotros pues hombre, estaba Top Records, estaban… Y todas esas tiendas cuando nosotros empezamos, como que hicimos el cambio. Nosotros empezamos, ellos acabaron y estaban todas las tiendas que vendían bastante. También fue generacional, ¿eh? Sí, me acuerdo. O sea, estaba New Records, estaba Madrid Rock. Todo eso cerró. Claro, eso no lo pillé. Yo pillé la vuestra. Todo eso cerró. Yo me acuerdo de ir a Madrid Rock y dejarme allí un sueldo. Tal cual. Lo que me ha pasado con vosotros. Bueno, el sueldo no, pero no tenía. O sea, tuvimos suerte en el que fue un cambio, yo qué sé, de tiendas en la que a nosotros nos fue bien. Joder, pero qué bonito. Que, vamos, estoy recordando y me apetece volver allí, te lo juro. Me cogía el autobús encantado, me volvía con la bolsa, madre mía. Nada, pero era magnífico. La gente que conocías en las tiendas era buenísimo. Sí, sí, encima como era como… También tenías como escuela o tenías concursos. Se juntaba una cosa que era como… Ahí pasan cosas. Ahí era, pues fíjate, ahí estaba Loca FM. Claro, es que la gente… Espera, espera, vamos a situar. La gente que no lo conozca, la gente que… Bueno, hay mucha gente que no se escucha que no es ni de España. O sea, que no es ni de España. Entonces, en Madrid hay una zona que son las torres, o sea, de las cuatro torres que ni existían en esa época, era la Plaza Castilla. Estabas, tú entrabas y era como un bajo. Tú te encontrabas a la derecha la tienda de discos y a la izquierda Loca FM. Sí, había dos entradas. Claro. Entonces, tenía su magia, porque encima desde un lado veías como la puerta del otro y veías, ay, mira, mira, está pasando Nano. Sí, sí. Está intentando producir Juanma con Dani. Era como un pack de atracciones. Para mí era los viernes, es que iba a los viernes, me acuerdo. Era disfrutar. Estaban todos. Y me volvía con… No sé por qué, bueno, sí, me sé por qué, porque me encantaban. Me volvía con todos los flyers. Tenía los flyers por ahí tirados y era como… Me volvía con el radical. Una mesa negra de cristal, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo yo de venir con la compra y luego 27.000 flyers, que no iba a ninguna, porque aún no podía casi, pero… Y joder, has hablado antes de una cosa de lo de la venta del físico en su día con el digital. O sea, ese cambio como se vivió, tú que estabas dentro, dentro, dentro de la industria, decir, hostias, esto que funciona y que está implantado, de repente aparece esto y viene como un… Yo creo que se pasó de ganar dinero con la música… A no ganar, o a perder. No, a estar ahí en el aire y no saber si ganas o no ganas. Pero con el vinilo, evidentemente, era todo más físico, todo más… Era tangible. Haces 500, vendes 500 y… Ni trampa ni cartón. Exactamente, eso es. Y ahora cuando empezaba, claro, es que… Con Sky, con todo, porque tú, claro, cuando planchabas los vinilos y planchabas 500, a la Sky le llegaban que hayas plancha 500. Tal cual. Claro. O sea, era algo como… Y se ganaba dinero haciendo música. Yo no recuerdo haber ganado mucho dinero ya desde que se acabó eso. No, no, sí. No, no, sí. Con la música. Mucha gente que ha venido aquí nos ha dicho que es por amor al arte ahora, seguir haciendo música y sacando… A ver, por amor al arte, tampoco es. Me imagino que habrá de todo. No creo que David Guetta… No, 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 eso es seguro. …sabe por amor al arte, pero… Pero sí, es verdad que… Seguro. Era diferente. Bueno. Bueno. Era como más artístico, más… Más artesanal todo, ¿no? Sí, sí, más original. O sea, como más de verdad. O sea, era más de verdad todo. Pesaba todo más, también te digo. No, y la espalda, y llevar las maletas y demás. Madre mía. También te digo, también era su magia veros con las maletas, entrando a las discotecas y la gente… Yo me acuerdo, Dani, yo iba con una maleta. Dani llevaba tres. Era alucinante. Hay gente… Bueno, o Rafa Quiselle. Rafa Quiselle era, no sé, yo qué sé, llevaba el coche lleno de maletas. Sí, hay como dos tipos de díos. Los que tenemos claro lo que queremos poner en una maleta y los que no lo tienen claro, pues se llevan cinco, ¿sabes? Sí, sí, me acuerdo de esa época, con las maletas… Hombre, Cristian Millán ahora, si volviese a bichar con mí todos los días, no sé cuántas maletas se llevarían. O Borja García igual. O Borja García, otro que tal baila. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que ves, hay una lista de jockeys… No, no, no. Muy guays. Hemos intentado traer a todos los… Ojalá vengan todos, pero hemos intentado traer a un… Y ya te digo que son los episodios que más cariño tiene la gente, que más comentarios, en plan… Porque es que caló mucho esa época. O sea, es lo que tú has dicho. Había más estilos, obviamente existía el rock, existía tal. Sí, sí. Pero caló mucho en España y más concretamente en Madrid el… El dense. Es que era, al final, era dense. Y era ir a radical. Progresivo, progresivo. En vez de la paquetación era ir a radical. En vez de tal, era ir a escándalo, ¿sabes? Y anda que bueno. En fin, bueno, este bloque… Si no hacíamos este bloque, yo a mí me daba algo. No, no, no. ¿Alguno me cortaba los huevos? Sí, yo era Juan Máez. El bloque es Juan Máez, ¿vale? Ahora pasamos al bloque. Además, mucha gente a veces me pregunta, oye… Hombre… Perdón, ¿es Juan Máez? Mucha gente me lo dice. Es que, claro… La mayor, claro. No, no, no. Escuchad, yo no me considero mayor. ¿A que no, primo? Estoy muy tenso, no he hablado contigo. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Como me falta aquí mi amigo, estoy como muy atento a la conversación y no quiero que piense el invitado, que soy un Notas. Pero podríamos… Ha venido Trufas. Por cierto, Javier Convé, le podéis seguir. Es un nuevo cómico que está petándolo en Madrid. Y luego Alberto Arroyo, que está muy guapo, ¿sabes? Que también realiza muy bien y todo, ¿vale? Un abrazo a ellos. Que tenemos público, ¿vale? Me han mandado apoyo moral porque como me falta aquí mi amigo… Que, por cierto, te mando un abrazo, Coby. Recupérate ya, por favor, ven. ¿Vale? Venga, vamos a pasar. Suscríbete, por cierto. Si estás aquí, has llegado hasta aquí. Suscríbete porque ahora viene lo bueno. Ahora viene la época a la chicha. Submission DJ, ¿vale? Llega un momento que yo soy súper fan de Juanma de Cedén y voy. Me compro todos los vinilos, voy a M Frequency. Y de repente veo canciones, House, por así decirlo, con un nuevo AK que es Submission DJ. Mucha gente que ha venido aquí ha tenido cambios de nombre o ha cambiado de estilo. ¿Qué pasó en esa época para decir, oye, esto ya no, ahora empiezo esto? ¿Qué pasó? No lo sé. Es que nosotros éramos muy de… La verdad que Dani y yo éramos… Hacemos esto porque nos gusta y si no nos gusta dejamos de hacerlo y empezamos a hacer esto porque nos gusta. ¿Me gusta? Y era así. O sea, y al final fue un cambio súper radical. O sea, al final, como Juanma decía a mi voy, funcionaba muy bien, nos gustó muchísimo y de repente de la noche a la mañana dijimos, vamos a cambiar. Pero fue así. Y habíamos, no voy a mentir, habíamos despotricado un poquito nosotros del House, ¿eh? Antes de dar el cambio. Un poquito habíamos despotricado. No mucho, pero un poquito. Pero porque, un segundo, en ese momento sí que había un poco… Sí, 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 sí. ¿Eras o el Bacala o el Houseero, no? Era como un poco… Sí, entonces nosotros dijimos, vamos a hacer House, pero un poco Bacala. ¿Vale? Sí, porque empezamos… Ahí lo que se llevaba realmente era el tribal, tal, House, tal… Y nosotros dijimos, bueno, pues si le damos una huelda a todo, ¿qué le metemos melodía? Y claro, el primer tema que hicimos fue un House con melodía. Y además dijimos, oye, si cogemos… Es un poco lo fácil. Si cogemos el Rehut, las mismas armonías, las melodías… Lo transformamos un poquito y lo hacemos… Hicimos eso. Se llamaba Polar. Coño, me acuerdo de ese tema. Mucho, mucho. Igual. Pues el Rehut, lo que pasó con el Rehut, pasó con el Polar. Todo el mundo lo pinchaba, en todos los sitios se ponía, en las radios, en tal… Entonces, realmente fue un cambio radical y a la vez fructífero. Joder, pero… Dijimos, bueno, pues ya está. Pero está muy bien. O sea, apostar de repente por un cambio y tener el ya éxito de primeras, se nos cae cólico. A ver, vamos a parar un poco aquí, porque sí que es cierto que en ese momento muchos DJs pasaron del progresivo dancing al house. ¿Por qué fue al house? O sea, porque… Yo creo que es lo que tocaba. Igual no tiene ni explicación. No, yo sí, yo creo que sí. Mira, hay un momento en el que el progresivo se volvió muy duro. Muy duro, los BPMs muy rápidos. Ahí al final, tú vas creciendo y vas creciendo con una gente y al final, cuando se hace algo tan duro, tan fuerte, son los chavales los que van cogiendo ese relevo. Y tú te vas haciendo mayor. Y al final, era tan duro que ya se acercaba al hardstyle que no había por dónde cogerlo. O sea, ya los BPMs eran 150. Y dices, ¿dónde vas? Y claro, te vas al house y vuelves otra vez a hacer algo armonioso, bonito. Yo creo que totalmente es eso. Joder, me ha acudido a dos cosas. Uno, Vicente Juan Mortain se sentó aquí y dijo ahora el hard está tan duro que son a 170. Dice, yo no me entran las melodías y los acuerdos, no me entran las notas. Pues si lo dice él, es que es cierto. Y dice él, y ahora voy a volver yo a hacer hardstyle tranquilo que es lo que me pide el cuerpo porque no puedo tan rápido. Eso me ha recordado una cosa y luego me ha recordado también a lo que pasó con el EDM. El EDM me acuerdo que empezó muy bien, todos encantados, pero de repente fue que fue un poco con el tsunami y todos estos que era ya tan duro que mucha gente se bajó del barco y volvimos otra vez todos al house, al test house. Pero yo creo que pasa siempre. Mira el tecno. Bueno, el tecno, el tecno es el tecno. Pero mira que ahora está muy de moda el tecno me lo digo. Bueno, todo pum, todo más. Yo creo que cuando las cosas empiezan a volver duras es el comienzo, el fin. Ahí empezamos los ciclos, ¿no? Que hablamos mucho de que la música es cíclica. Pues es así. El llegar a lo más duro baja otra vez abajo. No, 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 no. Creo que es canónico. Y todos los que se están aquí han dicho que todos son ciclos y pues es una explicación. Pues he de decir que yo también yo voy de la mano vuestra. O sea, tú me llevaste de la mano el primer día de fiesta y también me llevaste de la mano con el cambiar el house. Y siempre lo digo que yo tenía ciertos discos como puede ser el Polar, por ejemplo. Javi Reina, Juanjo Martín. Fue cuando yo ya dije también lo mismo. Dije, joder, me pide el cuerpo un poco más lo otro. Y desde ese momento empezamos a pinchar house. Entonces, no solo pasó a los productores sino a los que estamos ahí y rezagados como digis. Vale, vamos a hablar un poquito de esa etapa de submisión. Porque fue tu etapa más internacional, podemos decir. Sí, realmente empezamos a pinchar fuera bastante. Luego ya hicimos un cambio. Bueno, al final Dani decidió separarse. Al final es como que él veía que quería tomar otro camino, otras alternativas, otras tal. Y hasta ese punto pues viajamos bastante entre unas cosas y otras. ¿Y qué tal cómo ha sucedido esa época de pasar de petarlo en España pero allá a esos bolos internacionales? Pues bien, la verdad es que bastante bien. ¿Una industria más profesionalizada, por así decirlo, esos bolos o más...? No, al final es igual. Al final la gente es gente y lo que quiere es pasárselo bien. O sea, es así. Yo no creo que... Esto es como todo, según en los sitios que pinches. Pero al final la gente, las personas son personas y lo que quieren es pasárselo bien, disfrutar y evadirse un poco. Y al final da igual pinchar aquí que en México, que en Alemania. Yo creo que... Vamos a ver más. Según donde pinches. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, pero la esencia es la misma. En un club, club, ¿sabes? Tal cual. Al final es un festival y la verdad es que fue bastante bonito. El viajar a Sudamérica, África, Argelia, por ejemplo, Alemania, Francia. Bastante bien. Desde fuera, o sea, los que estamos un poco más en local que intentamos tal, vemos el otro como muy exótico. O sea, yo veo, por ejemplo, Cruzi, que ahora de los que tenemos cercanos es el que más lo está reventando en cuanto a Internacional, que ha subido hoy justo sus bolos y es que hay uno en España de 30. Y lo vemos más exótico, tío. O sea, que luego igual es lo que tú dices. Luego llegas y el público es el público, la música, la música. Al final es, ¿qué prefieres pinchar? ¿Fabrik? ¿O un club de 400 personas en Berlín? Claro, pues igual mucha gente diría Fabrik. Claro. Eso es. Y hay mucha gente que diría, ¿yo el club de Berlín? Claro, depende de lo que… Claro, pues te digo que al final es un poco depende de la persona y del momento también. El momento vital también de la persona. Sí, 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 claro. Hablando de que vas a pinchar un estilo que tú quieres pinchar, evidentemente. Eso es simple. Esto es como todo. A ver. Vale, pues hemos hablado de éxitos de producción y ahora voy a sacar el melón, que nos lo han enviado Kobe ahí telemáticamente, y de apartado, ghost producing, ¿vale? O la ghost producción o el ghost producer de toda la vida. Tú entiendo que en algún momento has producido música para otras personas que igual lo has reventado, ha sido un éxito, pero tú no apareces o apareces igual en algún tal. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay un estigma de la hostia en admitir que hay gente que no llega o que no puede y necesita ayuda? ¿Por qué ves que hay un estigma en ese apartado cuando es algo normal? Yo creo que cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Antes sí. Antes era como eso lo he hecho yo y nosotros el primer tema que hicimos en Red Hook no lo hicimos nosotros. Se lo hizo Susi. Nosotros estábamos sentados con él las 24 horas del día hasta que se terminó, pero al final era él. Quien controlaba el ordenador y quien tocaba el piano. Y ahí es cuando te nace el gusanillo y empiezas a entender. Yo me he pasado horas con Susi. Yo lo que había le aprendí yo de ese hombre. Eso es impagable. Y dan igual. Entonces, todo es empezar. Y luego hay gente que yo entiendo y es lógico que tiene tanto trabajo y viaja tanto que no tiene tiempo. Es así, pero yo creo que hasta el productor más grande del mundo algo le hace. Claro, es que hemos hablado de que, mira, lo dijo aquí Uner, Uner, que es una eminencia básicamente. Sí, sí, lo había además. Claro, él dice literal, pero ¿qué os pensáis? ¿Que de verdad yo voy a tocar el mejor violonchelo del mundo? O dice, si es que hasta componer, yo creo que compongo un bajo y me viene un bajista y dice, no, no, es que yo compondría esa parte de otra forma. Entonces, sí que es cierto que hay, yo creo que cada vez menos, es lo que dices tú. Yo creo que cada vez la gente como que le da menos importancia. O sea, ¿pero tú crees realmente que la gente que no para, que es que tiene 365 vuelos al año? No se puede dedicar a parar ese mes a hacer ese tema. Te digo que al final es así, entonces, bueno, va a seguir, evidentemente. Y también a veces yo creo que es una forma de hablar, porque tú al final cuando haces un tema, mi tema, tal, no sé qué, ya por hecho que lo ha hecho él, tal, y también te digo una cosa, que no estés haciendo el tema físicamente porque es el productor el que está ahí, pero tú estás con él ahí dándole tus ideas y dándole tal, al final es como todo. Sí, eres tú el que toma las decisiones artísticas, el que toma las decisiones, no eres el que ejecuta igual el plugin, ese de no sé qué que estás apurando el oscilador, pero… Pero al final tú le estás diciendo lo que quieres. Claro. Y al final lo que va a funcionar, o no. O no. ¿Sabes? Es eso. Vale. Mira, me ha sacado un tema que hemos sacado aquí de vez en cuando y a ti creo que podemos decirlo porque has tenido éxitos en la vida. Ahora, Keti, que te dé un tema para funcionar. Uf. Te iba a decir, es diferente, que es lo que se suele decir siempre, pero es que está todo inventado. Vale. Bueno, está todo inventado hasta que sale algo. Vale. ¿Sabes? Pero que sea diferente y que tenga ese enganche. ¿Qué es el enganche? Es que no se sabe. Lo que puede ser, no sé, los temas de, por ejemplo, los temas que está haciendo Ánima ahora. Sí. ¿Qué funcionan? ¿Por los temas o por todo lo que tiene ahí? A mí los temas me parecen increíbles, pero claro, el visual que tiene detrás es espectacular. Y la promoción que se ha hecho en redes sociales orgánica de que gente ha flipado con el este y te ha dicho, este es lo que tiene que tener un tema. Claro. Ahora hay demasiadas cosas igual. Claro. Claro. Vale. Entonces, otra rama de temas que puede estar bien. Tú ahora, pinchando Florida, que ahora llegaremos, pero bueno, vamos a hacer un poco de spoiler. Sí que estás pinchando igual porque es un público muy variado, el de Florida. Igual me dice Geno, pero desde fuera yo lo veo un público que puede tocarte, yo qué sé, gente extranjera o gente… Sí, hay de todo. Hay de todo. Entonces, ahora hay tendencias, por ejemplo, la Frohaus o el Tecno o lo que has dicho antes en Melody Tecno. ¿Cómo ves estos estilos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué están triunfando eso si no otros? Es que la Frohaus está funcionando ahora porque es un house tribal. ¿Cuándo ha dejado de funcionar eso? Pues realmente nunca. Pues ya está. O sea, que le han dado un toque que es como más guay, más bonito, ¿sabes? Que se puede vender mejor. Vale. Pero al final yo creo que el house tribal no ha dejado de funcionar nunca. Y luego, ¿tú eres de los que piensan que el Tecno, por ejemplo, se está haciendo más duro desde la pandemia o porque… ¿O es un ciclo? Es que claro… Un ciclo. Es un ciclo. Se hizo duro. Había un momento el Tecno que era… Y yo decía, ostras… ¿Dices hace tiempo? Sí, sí, hace tiempo. Y luego volvió. Luego yo un momento que le perdí la pista y ahora… A ver, los puristas, ojo, que a lo mejor me equivoco. El Tecno melódico a lo mejor luego dice, eso no es Tecno. Aquí no van a drostias, digamos lo que digamos, pero un abrazo. Y ahora mira, el Tecno melódico es, bueno, tendencia mundial. El sábado pasado, que cuando estamos grabando esto, un reventón en el branch. Sí, sí. Yo sí que es cierto que el afro me ha sorprendido. La electrónica. El afro me ha sorprendido. Sí, sí. El afro, la irrupción del afro, yo no me la esperaba. Había gente cercana, Niom, Nicolás o Gesto, que te sonará. Sí, sí. Él me lo iba diciendo hace años. Me decía, el afro, el afro. Pero ¿no te has fijado que al afro le meten de todo? Sí, sí, claro. Una vez que el afro ya llega a donde llega, dicen, vamos a meterle más industrial o más de repente tal. Claro, sí, sí. Alguien nos dijo aquí, no recuerdo quién, dijo que el afro se ha reventado cuando en África han empezado a tener más acceso a internet. Entonces, los productores, como han tenido acceso a internet y acceso a software, han dicho, hostia, meto lo mío. Pero bueno, puede ser una buena apreciación. Sí, puede ser una buena apreciación. Venga, avanzamos de etapa. Cuando nos pasaste la bio, también que ya lo pedimos para un poco enterarnos más de vuestra vida, hablabas de la etapa valenciana, una etapa a la que te fuiste a Valencia. Según te leía, lo que nos comentaste era como que llegaste a un momento de tu vida en el que igual querías más tranquilidad, más residencia, más todo fácil. Esto hila un poco con el tema de la importancia de la salud mental, lo importante de leerte y tal. Entonces, cuéntame un poco cómo viviste esa época y sobre todo que me digas oye, pues sí o no, que fue por eso. Esa época la viví bien porque fue más tranquila. Pues fue la época en la que, ya te digo, Dani y yo nos separamos, yo seguí pinchando como sumisión, a mí más o menos me iba bien, no me iba mal, yo tenía mis bolos, seguía haciendo mi música. Fue la época más de, bueno, no, me iba bastante bien. Y la cuestión es que yo empecé a trabajar mucho con J.P. Candela. Vale. Y entonces empecé, ves, J.P. Candela es una persona de la que no rehúyo cuando habla de los temas. Yo le he hecho muchos temas con él y a él y él es, o sea, ese bombo ahí un poquito más a la izquierda, ese Charles, eso es lo que te digo, es un tío que está pum, pum, que no haga el tema. Claro. Muchas veces le dije, pues no aprendes y ya, si te quedas esto para ponerte tú, claro. Y empecé a a pinchar también con él, estuve en Alemania, estuve pinchando con él, estuve en muchos sitios y un día me llevó a Valencia a pinchar en un sitio que se llamaba Leidam, que era como una terraza en un puerto, ¿sabes? Que tenía algo, tenía encanto, era algo especial. Y yo me acuerdo que llegué y me decía, aquí quieren rollo house pero fuertecito y tal y cual y decía, bueno, yo veía a la gente, no, de verdad, tú pones. Y yo me acuerdo que pinché y lo hice como el puto culo. O sea, porque yo, bueno, ¿esto de verdad quieren esto? Sí, tal, sí, que sí, que tú ya verás tal. Y yo, bueno, y tal, yo veía tal, me acuerdo el dueño y decía, este tío es muy malo. ¿Tú no querías poner eso? Claro, de primera. No, claro. Y me acuerdo que a la segunda vez que fui, fue la semana siguiente porque Candela se empeñó porque era una fiesta que hacía en los domingos. Ah, vale, que tenía. Y ya fui y entonces yo pinché lo que a mí me dio la gana. Que es, joder, lo que yo creía. Y entonces ahí sí, le gusté y me dijo, oye, tú no querrías pinchar aquí todos los días. Te quedas de residente y no me digas ni cómo ni por qué. Dije, sí. Que no vivías en Valencia. No, vivía en Madrid. Yo me iba allí los fines de semana, dormía allí viernes, sábado y domingo y luego me volvía. Y así estuve, bueno, meses hasta que ya me quedé allá a vivir. Los que hay un piso, tal, y me quedé allá a vivir. Y fue como la, hago esto y me olvido de todo. Y me olvidé de todo. Y lo único que hacía era pinchar en residencias. O sea, allí tenía esta, luego cogimos TV Club, luego se abrió Wonderwall. Wonderwall, te iba a decir Wonderwall, claro. Entonces, y ya está. Y allí ya me quedé como que con una paz interior de, no, pero que desaparecí totalmente. Joder, pero me está sonando muy bien, A mí me está sonando muy bien porque, joder, es que entre luchar todos los días por no sé qué, gestionar los viajes, cuadrar las horas, cuadrar no sé qué, es decir, lo tengo todo claro, accesible, a mano. Nada, yo ya te digo, pinchaba allí, pinchaba bastante, la verdad, entre unas cosas y otras estabas todo el día, pero, joder, playa, tal, no sé qué. Yo no soy de playa, yo vivía en la playa y no bajaba a la playa, pero bueno, la había desde la ventana y estaba genial. Y fue un, yo diría que fue uno de los mejores años de mi vida, los mejores años. Estuve allí, si es mal no recuerdo, cuatro años viviendo, cinco. También porque te vino bien para esto. me vino muy bien. Y conocí gente maravillosa y la verdad que Valencia para mí es una de las mejores etapas. Vale, y entonces ya acabando por el tema salud mental, por así decirlo, ¿cómo ves ahora, bueno, entiendo que ves bien la preocupación, obviamente, pero que ahora se esté mostrando lo difícil también que es tener ese tour de DJ en el que no paras, en el que no duermes bien, en el que viajas, que no sabes dónde estás? Es duro. Es que claro, tú que has tenido picos de actuaciones, 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 ¿cómo lo viviste? Y va a sonar un poco bestia, pero nosotros hemos ido a Toulouse y venir el mismo día. O sea, pinchar y bajarnos. Y luego irnos a Barcelona. Llegar a Barcelona, coger el avión y luego no sé qué perderlo y tener que venirse en coche. O sea, es jodido. Es jodido. Muchas cosas de estas. Imagino que esto que estoy diciendo a muchos les sonará. No, no, literal. Y dices, uff, nosotros siempre íbamos Juan Klein, que era… Sí, 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 joder. Bueno, la tienda realmente se la quedó él. Hostia, Juan. Se quedó, Juan Klein se quedó la tienda que era nuestro manager y chofer. Y ha hecho muchos kilómetros. Igual ni hablabais de lo mal que estabais ahí. Yo creo que en esa época se les daba por hecho. No, era gracioso. Siempre íbamos en grupo. Íbamos a lo mejor cuatro o cinco en el coche. No sé cómo nos metíamos en un coche. Cinco personas, maletas, más todo, pero bueno, al final… ¿Y nos aguantas horas? No, no, sí, sí. A ver, era el joven. No, no, tal cual, tal cual. Dímelo ahora. Ahora no te pillas a tu luz y da y vuelta, ¿no? Venga, en esa época también he apuntado un poco el tema Mass Apps, ¿vale? Y sí que es cierto que nosotros cuando estábamos hace unos años que estábamos con Lasso, que bueno, le dimos un cariño tremendo obviamente cuando éramos tres, que era la época del amarillo… Sí, sí, claro, que vosotros empezasteis tres. Bueno, bueno, yo es que ni estaba. Empezaron ellos, eran como un colectivo. Habéis quedado dos y si hubiera seguido ese, seríais cuatro. Claro, ahora está un poco… Porque está así. Bueno, es que Lasso no entraría. Mira, Lasso no podría hacer el podcast porque no entraría a la cámara. No da el objetivo. Tendríamos que ponerle como por detrás. Pues eso, cuando me acuerdo que en la época de Lasso había muchos Mass Apps tuyos. Es más, alguno, creo que fue uno de Skrillex con el Bunkless, puede ser, del Bangarach, que le sigo poniendo. Y yo me acuerdo esos packs de Mass Apps tuyos y esas carpetas que eran… ¿Qué pasó con los Mass Apps? Porque en algún momento de repente yo me encontré con muchos Mass Apps tuyos. Sí. ¿Qué pasó? Nosotros realmente, yo los Mass Apps los empecé a hacer, con Javier Elipe, Javier Elipe, que es, bueno, pues ya está. Bueno, vamos a poner aquí. Pues empecé a hacer con él, se venía, me acuerdo, al estudio por las noches conmigo, allí en Plaza Castilla y nos metíamos a hacer, más que Mass Apps eran Bullets, que eran remises no oficiales. Hicimos un montón. Y hicimos unos cuantos, hicimos, no sé, diez, así de golpe. Y lo empezamos a poner y a la gente le gustaba. Y de repente yo, esto te estoy hablando, pues no sé, en 2008 o 2009, más o menos, cuando me fui sobre todo a vivir a Valencia. Yo llegué a Valencia y claro, lo que sonaba en Valencia no es lo mismo que lo que sonaba en Madrid. Entonces yo quejé, a ver, si yo quiero pinchar más o menos este rollo, pero quiero poner lo que funciona en Valencia, pues voy a coger este y este. Lo voy a juntar y a ver qué tal. Y empecé a hacerlo y la gente flipaba. Y empecé a subirlo a internet a SoundCloud y en por aquel entonces nadie hacía más apps. O sea, nadie no entiende, hacía más apps gente, pero... No como ahora. No, exactamente. Y de repente me veo que disparaos los más apps, o sea, con un millón de descargas, con movidas impensables. Y empecé a hacer uno, otro, otro, otro. Y al final, mi sesión era un 80% de más apps. Tuyos. También es una cosa que no me... A ver, es una cosa que no me venía de esto que es. Porque al final nosotros, cuando jugábamos a hacer un nivoy, hacíamos eso. Nosotros cogíamos siempre cualquier tema que era... que molaba y que se había puesto de moda, que no se podía poner, le hacíamos nosotros una base, una base de teno, lo planchábamos en vinilo y lo regalábamos. Y entonces era como... no me sabe... O sea, llevamos haciéndolo mil veces. Claro. O sea, lo habíamos hecho yo no sé cuántos vinilos tendré. O de temas. Hostias. Esa parte no me la sabía. No, no. Tenía vinilo, claro. No ibas y comprabas los de las galletas blancas Sí, 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 que no eran... Con Edding. Tal cual. Nosotros ya empezamos a hacer luego galletas. Tal cual. Entonces, tal cual. Hacíamos a lo mejor los Beatles con una base de Hard House. Pues eso era la hostia. Eso era la hostia. ¿Sabes? O fue en aquella época bueno, lo empezó a hacer todo el mundo. Todo el mundo lo hacía, ¿sabes? Entonces nosotros cuando yo lo retomé fue algo... Natural, un poco natural de lo que había venido. Me salía bien. Joder, no, no, vamos. A las pruebas me remito. Entonces empecé a hacer mogollón de Massab y las sesiones eran un poco exclusivas. Claro, es que sí te iba a decir que hay mucha gente que nos ve ahora que está o empezando o viendo a ver qué hace con su carrera y iba a incidir yo en tu ejemplo en que los Massab para mí me parece una forma cojonuda de decirle al mundo hola, este es mi estilo, estos son los temas que me gustan y los hago a mi estilo. Entonces que la gente también entienda que joder, en un mundo lo que decimos que es muy complicado ahora abrirte un hueco que por ejemplo te coja un sello tu primer tema tal, coño, empezar por ahí, empezar por trasladar. Ahora mismo es lo que la gente hace. Claro, por ejemplo, Hypedit que yo ahora lo tengo como una página que es casi referencia de cosas nuevas, frescas, de ideas nuevas que la gente empieza a pensar oye, igual tengo que empezar por los Massabs, regalar ese pack de Massabs a cambio de ello es lo típico. Sígueme o dale al like o comenta tal, que encima te viene bien para el engagement. Sí, claro. Pero que es una buena forma de decirle al mundo oye, este es mi estilo. Sí, sí. Y sobre todo lo que has dicho tú que lo has dicho ahora, literal, hacer las sesiones mías, o sea, hacer las sesiones que sean exclusivas mías, que la gente, no voy a pinchar lo mismo que el otro porque es imposible, porque no lo tiene el otro, lo he hecho yo. Entonces es un poco que ese es mensaje para vosotros chavales los que estéis aquí. Algunos están apuntando y dicen luego Es uno de los caminos. Eso es, que se puede usar y tal. Vale, pues vamos a ir acabando ya y acabamos en Florida. Acabamos en esa vuelta a Madrid, por así decirlo, en el que de repente yo me encuentro con que Submission está pinchando en Florida Bar, pero no solo pinchando, sino que es director artístico. Sí. Entonces, lo primero, ¿qué hace un director artístico? Uf, pues no a dormir. Vale, es un buen resumen y hasta aquí la pregunta. No, yo en Florida Bar cuando vine empecé como el DJ. Vale. Estuve como DJ los primeros años y de repente ya como que cogí un poco el mando y empezamos a hacer cambios musicales, no musicales como en sí, pero empezamos a hacer shows. Nosotros no hemos inventado nada. Siempre digo lo mismo. Aquí nadie ha inventado nada porque todo existe. Pero si nosotros lo que cogíamos es lo que cogimos es y empezamos a hacer hay dos formas de entenderlo. Está la sesión o sea, un show o sea, un DJ dentro de un show y lo que es Florida que es un show dentro de la sesión de un DJ. O sea, el que mandas es el DJ. El que mandas la música y el show va detrás. Antes no hay el típico de paramos y todo el mundo así o tal o cual, no. ¿Sabes? Entonces, aprovechando que se me daba bien hacer más apps, pues claro, todo lo que intentamos poner allí es lo que te digo. No vas a escuchar nada que no escuches en las demás discotecas. Pero lo vas a escuchar distinto. Eso es. Esa es la clave. Lo vas a escuchar distinto y lo vas a ver de diferente manera. A ver, Florida, las cosas como son a nivel escenario, a nivel discoteca, a nivel luces, a nivel todo, es increíble. Para los que no conozcan Florida, estamos hablando de una discoteca que te la encuentras en El Retiro, El Retiro sonará a todos hasta los que estéis en México, te la encuentras en El Retiro y claro, lo que tú dices, en cuanto a luces, en cuanto a producción, no es una discoteca cualquiera con techo bajito en el que estamos oscuritos. es una redonda, bonita. Claro, y ahí es donde habéis estallado de que habéis hecho producción alrededor de la música. Claro, cuéntanos un poco cómo funciona eso. En plan de, decidís Halloween, vamos a hacer tirar casa por la ventana ¿cómo vas? Nosotros lo que tenemos es, pues es lo que te he dicho, es una sesión de un de-jockey normal, pero tiene ciertos, tiene momentos en los que de repente es shows, shows que realmente son coreografías. Con los temas que están sonando, las chicas salen, hacen acting, coreografías, etnistas, tenemos saxo, tenemos percussion, tenemos de todo, ¿sabes? Cantantes, y entonces se van haciendo cosas a lo largo de la noche. Tenemos varios, tenemos el escenario, tenemos palcos, entonces va pasando cosas por todos los, ¿sabes? Entonces, tú llegas allí y no sabes lo que te vas a encontrar, no te puedes encontrar una cosa, no te puedes encontrar otra, pero todo realmente es, yo siempre digo una cosa, es como muy americano. ¿Vale? Un espectáculo. Sí, es un espectáculo, pero con un de-jockey y el que mandas el DJ. O sea, al final es así, no es paramos porque sí, ¿sabes? Lo típico de, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estoy pinchando y digo siguiente, digo yo siguiente, no me dicen ellos siguiente. Tú eres el que marca cuando vas a las cosas. Claro, porque así realmente sabes cuándo tienes que cortar y cuándo no. Estás dentro de un margen, tampoco digas, no, quedas ahí 25 minutos esperando, ¿sabes? Y a la gente le ha gustado porque es algo diferente. No hemos inventado nada, pero le hemos dado una vuelta de tuerca. Me gusta. Y creo que es una buena, es un buen mensaje, una buena reflexión para la gente que está intentando hacer algo distinto. Es como no inventar nada, pero lo mío lo hago especial, lo hago que me lo voy currando. Entiendo que es un trabajo de todas las semanas. Claro, sí, yo al final tienes que pensar los números, yo al final los hago yo, el tema musical lo hago yo. Entonces al final piensas la música, se la pasas a la persona que va a hacer la coreografía, me reúno con el equipo y pensamos el acting, pensamos por dónde van a salir, por dónde van a entrar, luego estás con el técnico de iluminación, que hace pues, pues la magia, pues al final esto es como todo, aquí todos tenemos que ir a una porque si no, nada. Y luego aparte, pues dir yo que van a venir, fiestas que se van a hacer, porque esto es lo que hacemos diariamente, pero luego lo que tú has dicho, viene Halloween y tienes que preparar Halloween, o viene una fiesta por ejemplo la semana que viene, bueno, la semana que viene. ¿Cuándo se evita esto? Forever Young, viene Luigi, pues hay que hacer algo de Forever Young, o sea, hacemos una de Circus, hacemos no sé qué, entonces al final es como no paras, no paras de estar pensando. Luego tenemos también varios espacios, en Florida al final está la galería, está el pabellón, está la terraza, están los kioscos, en cada sitio se hace una cosa, entonces más o menos tienes que ir, bueno, lo bueno es que cada sitio luego tiene su persona, que lo lleva y yo ahí, menos mal, entonces no paras, más luego, que no me libro, sigo pinchando. Claro, es que eres el DJ de Florida. Sí, no me dejan que me vaya, yo muchas veces digo, oye, yo me voy quitando poco a poco y tal, yo creo que es la esencia, encima que estás dentro del medio y haces la música, pinchas tú, tiene sentido. La sigo haciendo, no pasa nada, la seguiría haciendo, no pasa nada. Pues mira, me gusta también lo de, yo creo que tienes un punto de vista bastante interesante en esto que te voy a contar ahora, a ver, ¿qué tiene que tener un DJ para que al Florida, o sea, para que el director artístico del Florida le interese por A, por B o por C? O sea, es para que los chavales digan, vale, tengo que forzarme en esto, o sea, ¿en qué te fijarías tú si tienes que hacer, por ejemplo, la fiesta de Halloween y buscas DJs, ¿vale? ¿Qué es lo que te fijarías para rellenar ese line-up? A ver, yo, Florida, siempre se ha hablado entre los DJs que en Florida es difícil hacer bailar a la gente, porque al final es un perfil de público un poco mayor, o sea, no te encuentras a gente de 20 a 25, ¿sabes? y bueno, y de 25 a 30 te encuentras, bueno, ahí está, poquito, al final es gente de 35, 45, ¿sabes? 50, y entonces, es verdad, pues que, yo lo que le pido a Simpon Diyoki es que tenga un poco de psicología de pista y que sepa leer y que sepa cambiar, sí es verdad que nosotros con los shows se los ponemos fácil, porque al final si cada 20 minutos o 15 minutos están pasando cosas, es fácil. Igual si no ha funcionado es una pista de que igual aquí tengo que cambiar, ¿no? sí, a ver, pero bueno, al final un Diyoki yo creo que lo que tiene que tener es psicología de pista más, me acuerdo aquí que vino Jesús Elíces y fue, o sea, fue maestro lo que dijo y es eso, al final si tú estás ahí y estás viendo que la gente no baila y dices, ah, pues yo es que he traído esto, pongo esto y ya está, no, estás aquí para hacer bailar a la gente, entonces al final lo suyo es bailar a la gente, entonces es importante porque al final casi todos pinchan lo mismo pues por lo menos saber elegir sí, yo creo que ante la democratización de la tecnología cara cualquiera puede aprender a pinchar con un tutorial de YouTube dentro de nada también con la democratización de los hits por así decirlo te ves a Bitport y tienes los 100 que están pinchando la gente o a Spotify el top 50 claro, creo que la gracia está en ese bagaje en esa experiencia que te da el leer la pista ver que grupos incluso es que literalmente nosotros hablamos mucho de eso de joder, cuando vas a un sitio no solo no llegar un minuto antes y ponerte aquí a pinchar y con la gorra bajada sino oye ¿cómo está el ambiente? ¿qué grupos hay? igual hay cinco me lo invento cinco cumpleaños de gente mayor que está celebrando cosas que es muy importante igual hay un grupo universitario de enfrente que tienes que también echarle de vez en cuando alguna para tenerle porque son los que más activos están o sea, esa psicología de pista que hay muchos chavales ahora que por A o por B de repente se ponen con un escenario muy grande y no hacen nada o que no saben eso creo que también te da la experiencia y pegarte hostias y pegarte claro, antes lo hemos dicho al principio yo empecé haciendo las primeras horas que luego fue mi socio que hay gente que al final ha cambiado mucho o sea, la gente quiere las cosas rápido y ya o sea, rápido y ya y al final eso te quita el bagaje que tú necesitas para saber estar porque al final antes se te cuenta también que antes los Diyokis pinchaban 4, 5 o 6 horas ahora una hora y gracias una hora en algunos lados y de atrás te va a repetir lo mismo que ha venido que ha puesto ahora ya cuando el EDMS fue un poco así ya se están perdiendo están volviendo otra vez los Diyokis de 4 horas pero es así la gente lo quiere rápido y ya y al final se pierde bastante profesionalidad bastante tal cual pero es lo que nos ha tocado vivir sí, yo creo que también depende un poco de la escena o sea, nosotros que estamos justo en el medio y creo que tú también un poco en el Florida creo que estás en el medio del open format para público muy variado pero electrónica sí, sí, nosotros tenemos nuestro sí, verdad que nosotros tenemos nuestro nuestro estilo musical que es un poco pues es eso realmente es comercial yo siempre lo llamo así es un guateque moderno ¿un? guateque moderno guateque moderno me ha gustado guateque moderno nosotros realmente en Florida guateque moderno porque un guateque moderno me ha gustado pero siempre la línea conductora es el house eso es siempre se te puede escapar uno más comercial menos comercial pero al final la línea conductora es el house ¿sabes? pues te la más arriba y de repente si te va la oye pones algo de tendo melódico que funciona yo por ejemplo el Aria lo pongo a veces tengo una intro y la gente dice joder ya, pero es que a la gente le gusta claro eso es entonces lo pongo me ha gustado lo de la línea la línea que sigue yo creo que esa es la línea la que de verdad te tiene que gustar a ti y sentirte cómodo luego lo que tú las variaciones que hagas eso depende de experimentar o probar o que te gusta muchísimo un tema y tienes que decir joder tengo que meterla pero es la línea o sea a veces bueno y nosotros es que no le tengo aquí pero es la típica de no sé qué se lo diría debatimos mucho en plan de oye joder ¿por qué un bolo sí y un bolo no? y yo creo que ahora aparte de cómo es cómo te sientes tú en ese bolo y si entra dentro de esa línea conductora si ya tenéis que salir mucho te está diciendo igual algo te está diciendo igual la vida que igual allí no es porque si tienes que adaptar todo es como claro si tienes que adaptar todo pues estás en estás tú en el lugar incorrecto claro en el lugar correcto no estás claro eres tú eso es porque ahí delante hay mil personas igual ni les importo no saben ni quién soy esos mil personas si yo tengo que estar adaptando y salvando el bolo igual ahí no es es con el bolo que disfruto y que puedo improvisar obviamente lo que tú dices meto o no meto me paso en una no me paso en una más comercial porque me gusta porque me gusta la nueva de Bad Bunny es un ejemplo pero igual me gusta la nueva de Bad Bunny y quiero hacer tengo un más también hay una cosa importante y es no te tiene que dar vergüenza eso es hay gente que ya es como no no es que a mí si me viene poner eso o sea que vergüenza tal cual yo que sé entonces a lo mejor tampoco estás en el lugar correcto claro ¿sabes? y es así yo pues pues bueno como si lo hemos hecho nosotros hicimos una vez una remezcla es que esto es lo voy a decir lo voy a decir dilo, dilo aquí estamos no lo ve nadie hicimos una remezcla de Xin Chang ah buena eso ahora lo reventaría si lo subes seguro estoy seguro y lo gracioso es que lo poníamos y no pasaba nada no tiraba nada a la piedra y al revés se liaba pues no te digo esto es un claro ejemplo de que hay que probar cosas porque igual no te sabe como Juan me decía me encanta que lo recalque esto no lo busquéis como submisión en los Massa no está en los packs de Massa no, bueno yo como Massa de submisión te puedo asegurar que he hecho mil cosas mil cosas escucha el Vangaran con el Boneless te lo juro para mí y objetivamente hablando es el mejor que has hecho porque es que lo he puesto cuando pinchábamos en los festivales grandes de un Colostrive un Animal Sound un Arenal Sound lo reventaba bueno pues eran dos temazos es que yo me acuerdo que encima lo bueno de eso es que podía poner Dustep en una sesión de House o sea el Boneless lo hiciste muy bien porque empieza y acaba 128 128 lo que sea mantenía lo bajaba lo paraba se reventaba y volvía a traerlo eso es perfecto chavales si hacéis Massa para gente como yo que empiecen y acaben más o menos no me hagáis la de 70 empieza a 138 y acaba y qué qué hago qué hago o sea si estoy a 138 me has jodido el inicio da igual es que se lo cuento porque yo hablo con ellos sí sí está bien claro vamos a llegar al final a la ronda de preguntas rápidas ha sido un placer de verdad esta charla ya va a hallar ahora llevamos es cierto este señor hemos intentado y aquí hemos conseguido hasta hoy era de los primeros que dijimos joder Juanma tiene que venir aquí y bueno de parte de Kobi que no está gracias por venir ha sido un lujazo le hubiese encantado estar o sea yo ya te digo sé que me estás viendo esta si te la vas a ver cabrón espera espera estoy pensando es la primera vez que te ves todas y te la está viendo porque a ver si la he cagado a ver qué digo de ti ¿qué tal Kobi? ¿bien? ¿bien? ¿qué tal estás? ¿te ha gustado gustando? ¿apruebas? nada que te quiero que bueno suscríbete, dale like mira qué entrevistón mira qué invitados os traemos chicos no me jodáis canción una canción canción a ver voy a decir una que es de las primeras de la música que a mí me gustaron vale que era se llamaba Future Impast de Pascal Device a mí me has pillado pero la voy a buscar era una melodía hicimos un fusilamiento para nuestro segundo disco la voz vale bueno los fusilamientos de antes eran ahora un fusilamiento escojo la voz y la meto directamente literal ahora no ahora tú tienes que llamar a alguien que vino y hizo la voz pero bueno era una cover vale 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 y era eso Pascal Device Future Impast ha notado que da una película que recomendarías 100% una peli ostras yo soy más de series bueno una serie también vale si te digo una serie no me voy a ir muy lejos porque es una que salió hace nada la de Shogun estoy a mitad ha ganado no sé cuántos semis y no sé cuántos me parece increíble o sea de los yo siempre he dicho lo mismo es un juego de tronos en Japón en Japón pero una cosa el casting la han cagado el casting con el tío el tío el inglés la han cagado portugués no en el inglés portugués esos son los otros el inglés la han cagado o sea es una cagada de casting no pasa nada toda la serie o sea no le han dado ni un premio de nada ni los peores porque es que es malo pero bueno y mira esa porque bueno es cercana series antiguas pero vamos o sea eres más de series yo soy más de series yo soy más de series pero películas pues una que me encantó me acuerdo la mía verde ¿indica? Pulp Fiction bueno cualquiera de Tarantino 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 lo tengo imagínate me has tocado ahí en los y series pues yo que sé hay un montón los Soprano por ejemplo joder los Soprano mira los Soprano me la vi el año pasado que dije yo no puedo con esto y cuando empecé 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 dije y la acabé y vamos yo igual lo mejor que he hecho no no yo igual o sea cuántos años puede tener los Soprano pues 20 igual 20 o 25 la vi el año pasado pero increíble sí porque todo el mundo me decía no porque tal porque vaya y decía ya la veré y hostia es un viaje o sea Tony Soprano está a la altura de Walter White bueno Walter White es por Tony Soprano otra otra que tal sí sí al final es aquí estaría Kobe diciendo iros a un hotel déjame cállate joder nadie me puede parar una marca que esa es la pregunta que hace él una marca que haya sido importante en tu vida una marca una marca marca de lo que sea de ropa de coches es que claro si te digo ropa vas a pensar en ropa es como no pienses en un elefante rosa una marca la primera que tenga la cabeza ostras se ha dicho esta Mercadona aquí encima aquí en Mercadona Billones dijo Mercadona con dos o varios que tiene no conociéndola así conociéndola así pues dijo Mercadona ostras pues no sabría te lo juro me pillas ahora mismo un poco no estoy pensando ropa no sé qué no sé cuánto tal a ver zapatillas Nike porque al final siempre mucha gente ha dicho Nike y yo sinceramente igual diría Nike 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 pero ostras UDG ha ido siempre conmigo ah mira esa no ha salido y es una marca muy de DJs muy muy de DJs además ahora tengo que ir a pinchar y llevo ahí el siempre ha ido conmigo escucha ya está esa me gusta y luego esto empezó la pregunta empezó con sentido porque al principio de la Seek Room hacíamos como un tema se ha desvirtuado porque obviamente no te voy a tener aquí y no hablar de lo que hemos hablado porque no puedo o sea no puedo traerte aquí y hablarte solo me invento de cómo enfocáis las luces porque es una hora que sería interesante pero no puedo no hablar del otro pero qué tema te gustaría tratar que alguien tratas en esta mesa por ejemplo la salud mental en la primera temporada no la pidieron mucho y al final trajimos Uner lo dijo y la verdad es que es un tema salud mental o bueno cualquier cosa que te pase física que te deje fuera de combate a mí me tuvo fuera de combate también un tiempecito una historia y cómo reponerte cómo volver el tiempo que pierdes es un es un melón para abrir pero también es un melón duro es que ese día es un pañuelo ese día no me tomo el Red Bull que me he tomado y me tomo un té pero sí es una buena yo estoy con me acuerdo más el de una que lo estoy viendo y sí al final la salud mental es importantísimo para alguien que está todo el día porque al final no es viajar es el coco ya estás pensando qué puedo hacer porque esto es como todo yo creo que realmente empiezas a funcionar cuando dejas de pensar en qué hacer para triunfar porque al final esto es lo que se siempre suele decir tómatelo como un hobby hasta que te lo puedas tomar como un trabajo y cuando lo tengas como trabajo no te lo tomes como si fuera el único trabajo de tu vida porque al final es así o sea al final el tema de Jockey te puede durar uno un año cinco años diez años pero yo siempre digo lo mismo de Jockey es como más de 45 años cincuenta tienes que ser o estar en un sitio ¿sabes? por eso te digo guarda guarda yo creo que con este consejo y esta reflexión ya no podemos ir a mejor ¿vale? entonces suscríbete ya estás acabando y así si has llegado aquí eres de los poquitos que ha llegado en YouTube gracias en Spotify sé que has llegado porque te lo pones y sigues entrenando o en el coche salvo Volha que igual ya ha llegado a casa vieja pero bueno suscríbete a darle like gracias por todo que síganos en Instagram que siempre se me olvida y de verdad ha sido un lujazo tenerte de parte de mi compañero de parte de Alberto gracias por venir y por compartir y esta es tu casa cuando quieras así que un abrazo y gracias a vosotros por aguantarnos otro día más chao